Cuando nosotros escribimos y pasamos un lápiz sobre una hoja de papel, lo que estamos dejando son láminas de grafeno sobre la superficie. Los métodos que nosotros usamos en el laboratorio estamos tratando justamente de separar esas laminitas de grafeno del grafito original. Cuando nosotros bajamos a 10 a la menos 9 metros, estamos hablando del orden de los nanómetros. Las propiedades físicas y químicas cambian de los materiales. Las propiedades del grafeno en la parte mecánica es así, una extrema dureza, o sea, podrían hacerse materiales muy resistentes. Las propiedades eléctricas, por la configuración electrónica que tiene, esto permite una conducción de la electricidad mucho mejor que de los metales puros. Así como el carbono, el grafeno también es un buen absorbente. Entonces se puede usar para absorber contaminantes. Lo que nosotros estamos haciendo para producir grafeno en una forma masiva, es decir, que sea económicamente viable, es usar grafito, grafito de uso industrial. Y entonces estamos usando un método que es de molienda mecánica. Lo que usamos es un molino de bolas, donde le agregamos para crear una atmósfera de dióxido de carbono, hielo seco, y entonces hacemos la molienda y estamos consiguiendo del orden de las decenas de gramos de material. Contamos hoy con materiales que probablemente 20 años atrás todavía eran curiosidades de laboratorio. En mucho tiempo vamos a tener probablemente más de un material que esté usando el grafeno en forma directa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!